No se suben fotos. Florencia Peña defendió a una figura del Bailando 2018 Con el inicio del Bailando 2018, las peleas y las polémicas entre las figuras del ambiente del espectáculo se incrementan, y parecen no tener fin. Recientemente dos figuras del certamen se enfrentaron, y Florencia Peña, no pudo ocultar su postura y defendió a una. Recientemente dos figuras. Cabe recordar que la pelea tiene como protagonistas a dos rubias, Laurita Fernández y Flor Vigna, el enfrentamiento se produjo a causa de la foto que publicó Flor, y la reacción de la jurado no fue la mejor, vio la foto de ella y su novio, Nicolás Cabré, y la obligó a eliminarla de las redes sociales. Pero como si faltara poco, la otra mujer del jurado, Florencia, se sumó a la polémica, aportó su opinión y defendió a la novia de Cabré, como actriz. No se suben fotos de la escena que ya pasó, dijo Peña, y apuntó contra la protagonista de mi hermano es un clon, al levantar sospechas en torno a los verdaderos motivos de la participante del Bailando. Sin embargo, las declaraciones de la polémica actriz involucrada en el poliamor, quedaron opacadas, la famosa sufrió el peor acontecimiento, su propio hijo se involucró en la discusión y la mandó al frente. Que no se quejó porque ella también la hacía, ella también publicaba fotos con su marido de la ficción, dijo el hijo de Flor.